Y ahora, un boletín informativo de Moro Noticias. Llegan a Montecristi los cuerpos sin vida de los jóvenes fallecidos en el accidente de Chiapas, México. Fueron entregados en la madrugada de hoy los cuerpos sin vida de Benito Almonte y Huáscar Pérez, los dos jóvenes que salieron desde Montecristi llenos de sueños e ilusiones, que se vieron tronchadas por un aparatoso accidente que cegó sus vidas en Chiapas, México. Los familiares expresan no haber tenido paz desde el fatídico día 9 de diciembre, día en que ocurrió la tragedia, hasta ahora que por fin les fueron entregados los cuerpos de ambos jóvenes. Los cuerpos sin vida de nuestro hijo Benito y de Huáscar Pérez, el esposo de mi hija. Hasta el día de esta madrugada no habíamos tenido paz, aunque tenemos el dolor, pero por lo menos sentimos alegría y sentimos agradecimiento por parte de todas las autoridades que han hecho posible que pudiéramos tener con nosotros el cuerpo sin vida de nuestro hijo aquí. Amplía esta y otras informaciones en nuestro portal morrodigital.com. Voz informativa, Melvis Cabrera. Para hacer tus denuncias, escríbenos a nuestro WhatsApp 829-682-6395. Moro Noticias. Informamos diferente.